Las cuevas, estas canciones salen cuando uno está triste, dice Quiero soñar un rato, antes quería aprender a abrochar los cordones Ahora no quiero saber de zapatos, daría todo por entrar en el retrato Que estoy descalzo en la calle pintando mis garabatos La vida de adulto me atormenta, la renta, las ventas, la gente, las cuentas Los cuentos más lo que ostentan, al final te joden, no importa lo que tú sientas En este mundo no existen niadas ni cenicientas Siento que me quedo sin fuerza, que sonrío así, que solo puedo ofrecerte de mi tristeza ¿Crees que no? Los que errores pesan, el amor se muere, los seres se van, tu historia acaba y otra empieza Duermo poco así, que sueño despierto, a veces pienso que estoy muerto Solo le tengo miedo a la tristeza, estás desierto, ya que no exista un sol pa' las semillas que en mi hueto Es cierto, quisiera vivir en otro mundo paralelo, lejos de la gente falsa y su falsa moral de hielo Muy poco es transparente, por eso en mi mente vuelo a un sitio donde está mi mamá, mi abuela y mi otro abuelo La vida es rara, no para de sorprenderme, las caras cambian, se despiertan las que duermen A ver si julio ya no suele ser vernes, yo que pensaba que era jueves y era viernes Le tengo miedo al engaño, a veces pienso que será de esta vida con el pasar de los años He visto una beca contar los lobos que en su rebaño, ya que el amigo de antaño como se vuelve un extraño Ten cuidado por el río, no con los cocodrilos vivos, sino con los tigres que te dicen pío Que andan por abajo el agua sin creer en frío, fabricando como un distuado, acaba como este es mío La realidad es que el sueño, donde a veces te despierta, la verdad se vuelve la mentira, más cochina y siesta Puedes ver un angelito parado en una puerta, con un rifle en una mano y en la otra el alma muerta No es que un filme, son los hechos, aquel que se ríe contigo puede estar en otra cosa, lo sospecho Esta hay que jura decir la verdad con la mano en el pecho, y es que por plata joroba aunque haya estudiado derecho La vida es rara, no para de sorprenderme, las caras cambian, se despiertan las que duermen A ver si julio ya no suele ser vernes, yo que pensaba que era jueves y era viernes La vida es rara, no para de sorprenderme, las caras cambian, se despiertan las que duermen A ver si julio ya no suele ser vernes, yo que pensaba que era jueves y era viernes Yo que pensaba que era jueves y era viernes Yo que pensaba que era jueves y era viernes La vida es rara, no para de sorprenderme, las caras cambian, se despiertan las que duermen A ver si julio ya no suele ser vernes, yo que pensaba que era jueves y era viernes La vida es rara, no para de sorprenderme, las caras cambian, se despiertan las que duermen A ver si julio ya no suele ser vernes, yo que pensaba que era jueves y era viernes Oye, yo que pensaba que era jueves y era viernes Un saludo a toda la gente que escucha mis canciones, así que os quiero ¡Suscríbete al canal!